fíjese tiene todos los atributos de una persona amén lo estamos mirando miramos que el Espíritu Santo es una persona y póngale ojo a la palabra el Espíritu Santo tiene todos los atributos y saben que son atributos verdad lo que se le atribuye a una persona acuérdese que hace ocho días miramos que el Espíritu Santo escudriña la mente verdad hermano se recuerda ya vimos ese punto vimos también que este el Espíritu Santo tiene voluntad porque él reparte dones a su nombre verdad da es viene de la voluntad del Espíritu Santo de la persona y dice yo le doy a la iglesia yo le doy a este y yo le doy a aquella porque él tiene voluntad lo vimos en primera de Corintios este parece que es primera de Corintios 12 11 ahí lo miramos ahora muchas gracias hermana muy amable bien ahora miren el tema el Espíritu Santo sabe que el Espíritu Santo también en estos tiempos él está hablando a su iglesia verdad saben que él habla hermanos fíjese que también pero el Espíritu Santo siente sabía eso verdad el Espíritu Santo siente y también el Espíritu Santo prohíbe se recuerda que lo hemos enseñado verdad donde alguno les dijo no vayas allá y no fueron si se recuerdan verdad usted lo puede ver estoy dando un recapitulado o sea prohíbe hecho 16 16 al 7 el Espíritu Santo entonces si él prohíbe quiere decir que el Espíritu Santo habla amén o no amén hermanos habla o no habla habla el Espíritu Santo y luego el Espíritu Santo también permite que usted haga cosas bajo su dirección sabía eso verdad él permite te da permiso usted lo puede ver ahí en hecho 16 10 ya lo parece que lo miramos y no vamos a arrancar vamos allá para iniciar ese pasaje hecho 16 10 y vamos ahí mientras acá también los hermanos van a poner la cita bíblica hecho 16 10 hecho 16 10 vamos a ver lo que dice ahí el Espíritu Santo y lo vimos ahí en el capítulo versículo 6 7 8 9 pero quiero iniciar con el versículo 10 del capítulo 16 de hechos llego ahí me dice amén miren lo que dice y como vio la visión luego procuramos partir a dónde a Macedonia dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciésemos que hermanos el evangelio ahora fíjese ahí donde iniciamos el espíritu habla eso está hermosísimo hermano y ahí nos vamos a detener creo que nos vamos a llevar los 40 45 minutos el espíritu habla hermanos habla o no habla si es una persona el espíritu habla aquí cuántos hablan hermano que no hablan de más verdad pero la mayoría hablamos somos buenos para hablar y es normal pero el espíritu habla ahora a quien ahí va a quienes les habla entonces hermano porque muchas veces nos equivocamos en decisiones personales porque muchas veces nos equivocamos que el espíritu santo me dijo y no te salió mire entonces no que el espíritu santo te habló está conmigo que silencio por eso es que el espíritu santo le habla a los que son guiados por él así lo dice la palabra los que son guiados que por él usted no me va a decir hermano anoche me eché un 6 de cerveza porque el espíritu santo me dijo cuál te dijo nada porque también está la conciencia sabía eso está la conciencia que te redargulle pero en esta hora el espíritu santo habla pero a quien habla a la iglesia la iglesia es usted y soy yo amén o no amén hermano mire si nosotros aprendemos personalmente está hablando personalmente aprendemos a escuchar la voz del espíritu santo no nos vamos a dar encontronazos contra la pared no nos vamos a dar la frente a frente con la pared cuando nosotros aprendemos a oír la voz del espíritu santo vamos a ser como felipe vamos a ser obedientes fíjese bien cuántos obedientes hay aquí como que bajo el amén porque o felipe dice que fue obediente cuando el espíritu santo le habló y fue donde el espíritu santo le habló fíjese hermano por eso le digo el espíritu santo habla hermano mira hasta aún si va a comprar una casa él le va a hablar y le va a decir esta es la casa parece de loco no pero es verdad si anda buscando trabajo él le va a hablar y le va a hacer sentir este es el trabajo a su nombre a veces nosotros hacemos todo lo contrario primero nos embarcamos y luego subimos al espíritu santo y ya cuando estamos navegando espíritu santo ayúdame pero yo no te metí ahí yo dije que te subieras en el barco equivocado no le ha pasado así hermano yo creo que a todos a todos hermano dice el espíritu santo me dijo que me agarraron un carro que vale 300 mil dólares y no lo puedes pagar fue el espíritu santo a su nombre mire vamos a la palabra yo sé que venimos cansados pero no es para tanto pero es que el espíritu santo está hablando hermanos por eso digo habla o no habla por eso le hice la pregunta ¿cuántos de los que estamos aquí nos gusta hablar? yo me gusta hablar mucho entonces el espíritu santo le gusta hablar porque es una persona pero habla a la iglesia incluso dice la palabra el que tenga oídos oiga lo que el espíritu dice a la iglesia ¿y quién es la iglesia? todos nosotros si usted también dice usted ya estoy pensando dejar a esta mujer o a este hombre ¿ya te habló el espíritu santo? ¿hello? no, 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 de verdad le estoy diciendo la verdad hermanos si ustedes ya están pensando cada quien va a agarrar por su rumbo ya te dijo el espíritu santo que agarraras por tu rumbo o quieres embarcarte tú solo en tu barco pues te digo malas noticias si te embarcas tú solo en el barco te vas a hundir pero si te embarcas con Cristo Él va a ayudarte alabados y al Señor Él te va a guiar cuando vengan las tormentas vengan las tempestades cuando Pedro estuvo con ahí Señor eres tú sí, permite que yo vaya Él fue y se está abogando pero como el Señor estaba ahí no se hubo Pedro así es cuando estamos en los planes de Dios hermano venga lo que venga vamos a ser más que vencedores mire vamos a ahí ahora para el espíritu santo habla pero a quienes les habla a los hijos de Dios a las hijas de Dios a los hijos de Dios incluso yo siempre he dicho si usted este se va bueno siempre porque es parte de la enseñanza si usted está este orando para cambiarse de estado para cambiarse de iglesia mire no ande donde le hablen bonito donde lo van a poner de querubín deja que el espíritu santo lo guíe mira que él dijo amén deja que el espíritu santo lo guíe no donde haya un título porque los títulos se acaban pero el guiador permanecerá sale lucha me está entendiendo verdad si se llega a decir hermano ya estoy orando al Señor mire primero ni se congrega para que primero ora para que te congregues camarada amén camarada es amigo no es una mala palabra una mala palabra es una palabra guerrerense primero ora pero quiero congregarme quiero amarte quiero ser justo ante tus ojos ahora mire vamos a la palabra pues porque ya hablé mucho le dije que nos gusta hablar hechos 8 29 dice mire ahí mismo en el libro de hechos que hermoso cuando yo leí este pasaje me encanta y cada día el espíritu santo nos habla nos nos habla como le está hablando usted mire están en su casa él le ha hablado no le ha hablado hermano si le ha hablado le ha hablado hermanos el problema que a veces no lo obedecemos y te dice fíjate que él no sabía que él no despierta a las 3 de la mañana fíjese yo cuando empezaba el cristianismo le voy a descubrir uno de mi corazón de años creo que ni si ya lo he comentado cuando yo empezaba yo le hice señor despiértame el cristianismo despiértame a tales horas a tales horas para orar y fíjese que voy a decir esto mucho respeto no me despertaba el gallo cantador la alarma sabe que me despertaba con respeto lo digo me daba ganas de ir a orinar con respeto lo digo yo creo que era el espíritu Dios mismo ahora le me pediste ahora le aquí está y no quería levantarme no cuanto así el señor quiero levantarme a las 12 el niño cállate chamaco y no le dijiste al señor que te levantara aprenda a oír la voz del espíritu santo de Dios claro y a veces nos va a escuchar audible ya es hora que hora te levantas 8.29 hechos 8.29 miren lo que dice 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 mira pero del 28 y 29 léalo conmigo volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías está hablando de un este que fue a una fiesta ya ahora el 29 y el espíritu mira que lindo hermano y el espíritu dijo que a Felipe acércate y júntate a ese carro y que hizo Felipe déjame pensarlo él no dijo así verdad miren aprendamos de Felipe hermanos estuvo atento a la voz del espíritu santo una vez más el 29 y el espíritu santo dijo a Felipe acércate acércate y júntate a ese carro lo mismo dice ahí llégate y júntate a este carro porque ahí iba a uno de Etiopía que había ido a una fiesta donde se celebraba la fiesta y este de Etiopía si verdad Etiopía enía leyendo un libro que no entendía por eso el espíritu santo le dijo acércate a él y pregúntale si lee si entiende lo que está leyendo y él le preguntó y el que iba leyendo el libro de Isaías dijo como voy a entender si no hay nadie en que me enseñe pero en esta tarde a nosotros si usted no entiende la palabra quizás no la puede entender pero alguien si la puede hacer entender y ese se llama espíritu santo por eso hoy entendemos la palabra de Dios mire Felipe oyó hablar a Dios hermano que rico que bendición pero mire saltes hasta el versículo 30 y lo vamos a leer más el 30 ahí mismo pues dice acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo pregunta ¿entiendes lo que lees? y el 31 él le dijo ¿y cómo podré? si alguno no me enseñare si dice verdad y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él el pasaje de la escritura que leía era y luego empieza a relatar lo que dice ahí mire ahora váyase esto es muy importante hermano la dirección del Espíritu Santo la necesita hoy la iglesia de Cristo que es usted y yo en estos tiempos difíciles mire quien es el que nos fortalece es él verdad hermanos al ver todo el panorama en el mundo entero la tierra temblando Cristo dijo antes de que yo recoja al trigo va a haber señales en el cielo le pregunto no nos está anunciando que pronto nos vamos hermano y el Espíritu Santo nos está hablando y nos dice guíense por mí y si se guían por mí si yo soy su guiador los guiaré al Padre que bendición mire hermano tembladera no de pies tembladera la tierra hermano esto es no de miedo esto es para estar alerta si se ha mirado noticias y ahí pasa conectada o conectado mirando la noticia yo hago noticias no ha mirado hermano las señales en los cielos no ha mirado temblando la tierra hermano es que pronto nos vamos de viaje y vamos a regresar pero ya en otro periodo cuando nos queremos ir bueno yo si me quiero ir hermano yo no si usted pero yo si yo si me quiero ir la verdad porque ya yéndose a la iglesia terrible viene terrible terremotos temblores enfermedades esto es lo que estamos pasando como se llama pandemia es un chiquito cuando la iglesia se vaya van a van a nacer le van a nacer úlceras a las personas el sol lo va a quemar ahí no te va a ayudar bueno yo no permita que usted se quede verdad no 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 lo va a no le va a ayudar el protector solar es ahorita que el señor nos está advirtiendo el espíritu santo nos está hablando y nos dice alerta alerta y eso lo tiene usted hermano lo tengo yo si o no tenemos al espíritu santo mire ahora pero lo importante es que hay que saber escuchar la voz de dios usted no me vaya bueno vamos a hechos ahí mismo no nos vamos a mover de hechos capítulo 8 versículo 5 dios siempre tiene a un hombre o siempre tiene a una mujer y esto incluyo jóvenes sabe que los jóvenes también son guiados por el espíritu hermano amén amén o no amén son seres humanos que tienen si son hijos de dios tienen al espíritu de dios en ellos nuestros niños también ya deben ser guiados cuando tienen una conciencia un conocimiento guiados por el espíritu santo por eso es que cuando uno quiere hacer algo malo quien prohíbe hermano el espíritu santo y ahí tú no puedes participar de esto tú no puedes participar de aquello si o no hermanos verdad ah ahí le voy yo no sé si ustedes han estado en un momento en su trabajo pues en su trabajo a veces hacen fiestas y hay bebidas verdad que usted que hace usted se aparta o dice mire yo no puedo participar es el espíritu santo que le dice a usted no puedes participar no puedes hacer eso pero hay gente que que dice no mire a mi el que me manda el espíritu me tomo una si el espíritu me redargulle pues soy yo no 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 es así hermano tenemos al espíritu y el espíritu habla y es sensible pero usted tiene que escuchar su voz amén incluso cuando hay música secular bueno ahora dice que usted puede escuchar música secular ya puede bailar imagínese que bárbaro no bueno yo no sé quienes son pero a mi me dice la palabra el señor que eso sin santidad nadie verá quien al señor entonces eso nos manchan todas esas cosas ahora hechos 8 5 mire lo que dice Felipe era un hombre pero mire hermano para que el señor no hable a través de su espíritu hay que estar dispuestos hermanos porque Felipe estuvo dispuesto hermano mire lo que dice hechos 8 5 déjeme yo que se me mueve aquí ok mire lo que dice entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria que hacía Felipe hermano el evangelista Felipe predicaba que este si es evangelista el que es evangelista predica que a Cristo y es guiado por el espíritu el versículo 6 mire lo que dice a ver si el versículo 6 y mire esto es lo que tiene el espíritu la persona que tiene el espíritu santo hace lo que hace Felipe porque fíjese hermano un evangelista que es guiado por el espíritu mire mire lo que sucede Felipe primero sabe que fue Felipe verdad que fue hermanos se acuerda usted mire aquí le voy hay discúlpenme hermano usted si usted tiene ganas de evangelista que bueno ánimo yo lo animo pero hay hay etapas que tiene que pasar uno hay gente que viene ya ya quiero ser evangelista y no se conforman con evangelistas locales hoy quiere ser internacionales tremendo no que bueno que usted quiere ser evangelista es una bendición anhele pero hay procesos que tiene que pasar porque Felipe no fue evangelista de un día para otro él tuvo un proceso si uno quiere ser pasión bueno no que quiera sino que tengas el llamado porque esto es un llamado el evangelista es un llamado hermano que todos podemos ejercerlo saliendo a la calle ya estamos ejerciendo cierto llamado pero el pastorado es un llamado y todo y todos los ministerios son llamados por Dios puestos por Dios mire 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 lo que dice el 6 y la gente que hacía la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía que Felipe yo a veces hay evangelista hermano que ay cállate por favor evangelista porque será a su nombre oyendo y viendo las señales que hacía quien Felipe pero antes le digo para pasar al versículo 7 que donde donde empezó su ministerio Felipe hermano donde empezó su ministerio Felipe hermano ayúdeme ayúdeme sirviendo que hermano todo hay etapas yo por eso digo señor a veces digo hermano quien quiere limpiar la iglesia apúntense ahí se va a apuntar el futuro evangelista cual a su nombre usted cree que todos los que estamos digo privilegiados yo soy un privilegiado porque es un privilegio servir al señor empezaron así hermano ya directo al pastor no todo esto hay procesos todo esto hay procesos Felipe para llegar a ser evangelista y ser guiados por el espíritu de Dios mire están contentos los que están sirviendo están contentos oye otra vez yo hermano puro yo puro yo me van a llamar el hermano yo alégrate hermano yo porque Felipe era antes de ser evangelista antes de ser evangelista empezó en las mesas mire hermano si usted dice hermano yo estoy orando al señor para ser pastor que bueno júntate al hermano o ajúntate a los ministros que salen afuera pégate a ellos no hermano yo solo me gustaría andar en las naciones no no que te va a caer el avión por favor a su nombre hermano hoy hoy la gente quiere títulos Felipe no andaba buscando títulos Felipe era guiado por el espíritu santo por eso le digo la iglesia de hoy tiene que ser guiada por el espíritu santo de Dios que es usted hermano es usted la iglesia mire 6 ahora si ya le dije Felipe como diácono sirviendo la mesa allá lo habla dice que en una ocasión hubo hubo problemita entre los griegos y que los griegos se quejaron de que los judíos no atendían bien las mesas imagínese el gran problema que se armó ahí y entonces entraron ellos a trabajar a trabajar a trabajar ok versículo 6 vamos a leer versículo 7 ya entendimos que Felipe fue un servidor primero el diácono el evangelista por decir que usted dispóngase a servir a Dios 7 porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando que hermano grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran que hermanos sanados así que había gran gozo en aquella ciudad porque había llegado el evangelista Felipe y el evangelista Felipe Dios lo estaba usando porque una persona que es guiada por el espíritu es de bendición mire ahí le voy esto es esto es sencillo hermano hasta incluso si usted quiere ir a visitar a alguien dile señor voy a ir a visitar a esta persona deme palabra pero hay visitas que no se deben de hacer hermanos ¿sabía eso? a su nombre ¿por qué? ahí le voy es algo vivencia es algo vivencia algo vivencias que me enseña la palabra y que usted le enseña la palabra vivencias que hemos tenido pero vamos a cerrar vaya mire sigamos leyendo el 7 por favor el 9 ah pero si si vamos a leer el 9 para para perdón 20 perdón mi hermano váyase hasta el versículo donde iniciamos ahora si capítulo este ahí mismo 8 26 hasta culminar ya miramos pero no leímos el 5 ¿verdad hermanos? o si si verdad claro ok vamos a leer entonces donde iniciamos lea el 30 29 y el espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo pero entiendes lo que lees esto es lo que me llega al corazón entiendes lo que lees entiendes lo que lees ahí hermano pero fíjese este hombre mire hermano pero para le pregunto el este hombre estaba dispuesto o no estaba dispuesto para que el Espíritu Santo lo iluminara mire hermano hay que ser sincero porque hay gente que va empezando en la iglesia y no está dispuesta pone pretextos usted para que se guíe sea guiado por el Espíritu debe ser como este hombre dice que él lo invitó ven y siéntate y explícame de quien habla que actitud de un de un hombre y esa actitud debe de estar en el que apenas va empezando oye yo no entiendo explíquenme aquí que es esto que es aquello quiero entender quiero comprender enseñenme y Dios ve tu disponibilidad hermano ¿sabía eso? él lo invitó al carro siéntate y que hizo Felipe empezó empezó a explicarle la palabra de Dios ahora vamos hasta el versículo 33 y dice 34 perdón 34 respondiendo el eunuco dijo a Felipe te ruego que me digas de quien dice el profeta esto de sí mismo o de algún otro 35 mire lo que dice entonces Felipe abriendo que hermano y comenzó desde y comenzó desde esta escritura le anunció el evangelio de quien fíjese pero quien fue el que invitó el de Etiopía dijo hey siéntate enséñame 36 fíjese y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco aquí hay agua que impide que yo sea bautizado 37 Felipe dijo si crees de todo corazón bien bien puedes y respondiendo dijo creo que Jesucristo es el hijo de Dios 38 y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le que mire que usted puede ver una disponibilidad de este hombre él no estuvo poniendo pretexto a veces uno hermano hermano bautízate déjame pensarlo hermano hermano bautízate no siento hermano aquí está la palabra hermano no hacia la iglesia el Espíritu Santo me dice que no vaya que barba hasta donde hemos llegado hermano hermano porque no vino a la iglesia sentí del Espíritu no ir hermano hoy seguro fue el Espíritu o fue la novela sigamos 39 verdad y cuando subieron del agua fíjese el Espíritu de quien hermano arrebató a quien a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso que su camino fíjese leyendo historia porque porque verdad que ya no se habla más de este de este hombre de donde era este hombre hermanos ya lo leyó de Etiopía morenito ya no se habla más pero dice la historia que este hombre eunuco llegó a fundar una iglesia grande y ahí fue el sembrador y se levantó una iglesia la historia dice ahora hubo frutos o no hubo frutos hermano claro cuando eres guiado por el Espíritu en su vida va a tener frutos hermanos dejémonos que el Espíritu Santo nos guíe hermano y te guíe en cualquier decisión en cualquier área que usted vaya a tomar o hacer deja que el Espíritu Santo nos guíe digo nos guíe versículo digamos por favor y fíjese a donde fue a parar aquel siguió gozoso por eso es cuando uno se entrega a Cristo verdad hermano hay gozo o no hay gozo se acuerda cuando se convirtió al Señor hermanos que lindo no brincaba danzaba ahora solo mueves el dedo ya su nombre es que ese gozo no se debe de acabar el gozo del Señor está en mí porque Él vive en mí yo le he dicho miles de veces cuando salía a la cárcel un chamaquito pesaba como no sé cuánto bien flaquillo salía a la cárcel salía así yo hermano encuentro un muchacho de la yo no sé si yo no sé yo lo sé me hizo conocido hasta la vez batallo quién sería no puedo recordar pero se me hizo conocido hasta porque me habló de mi nombre salí de la cárcel y me había bañado con respeto lo digo pero salí gozoso ¿por qué? porque ya el Señor estaba en mí el que está en Cristo nueva criatura es y el gozo del Señor está en usted aleluya ¿se acuerda cuando se convirtió al Señor hermano? no bueno decir los recuerdos pero es que nos trae bonitos recuerdos ¿sí o no? querías cantar querías aplaudir ni te decían hermano vamos a la iglesia ya estabas aquí antes del pasante que el pastor llegara ¿no se acuerda usted? y ahora ¿qué nos pasó? a su nombre está conmigo le está hablando el Espíritu entonces yo salí de la cárcel contento no sabía que iglesia iba a ir pero fíjese ya tenía el Espíritu yo creo que ahí ya se había metido el Espíritu Santo solo le pedí le dije guíame a una iglesia donde se predique tu palabra y donde yo pueda hablar bueno a testificar no sabía pero pueda hablar de lo que tú has hecho pero ya contento llegué al trabajo mi hermano había buscado abogados y llegué a Walmart contento yo y estaban todos trabajando y me ve mi hermano de frente me miró y se quedó así unos ojones mi hermano ¿quién te sacó? ya soy hermano hermano yo ni sabía que era hermano porque escuchaba que eran hermanos y un hombre ahí me dice ya loco estás quedando es que así nos llaman aplauden porque están locos no es que nosotros adoramos al Rey tenemos al Espíritu Santo que nos hace adorar al Padre alabados y al Señor así te llamen loco en tu trabajo sigue hablando de él si te llamen loco sigue hablando de él pues así nos ve la gente hermanos ¿hay gozo o no hay gozo en Cristo? ¿para qué anda buscando ir a la cantina? ¿para qué anda buscando ir a un baile? si aquí se goza más en la casa de Dios pero aquel ¿qué quiere? porque no quiere cierra su corazón y que aburrido tuvo el culto hermano si encuentra otro aburridito si verdad hermano aleluya ¿cómo va a estar aburrido esto hermano? si el Espíritu Santo está en usted puede venir cansadita el cuerpo está cansado pero su espíritu se regocija en Cristo Jesús puede estar cansado cansada pero el gozo del Señor es mi fortaleza el Espíritu de Dios es el que nos hace ir avanzando hacia adelante aleluya mire hasta donde fue a parar Felipe fíjese porque el que el que es guiado no sabe donde va a parar donde Dios te va a llevar fíjese por eso cuando usted es guiado el Señor dice yo lo llevo y te lleva bien mire trae 40 pero Felipe pero Felipe se encontró en donde esto fue literal hermano yo no sé cuánto pesaba Felipe pero para el Espíritu Santo no hay problema sabía eso no hay problema y parece pues voy a mencionar esto pareciera de loco hermano yo tengo tanta fe bueno en lo porque bueno digo fe en lo que he creído que Dios es real que viene por mí yo le he dicho cienes de veces verdad que él puede hacer milagros no puede hacer milagros y si usted tiene problemas de corte problemas con el abogado no sé con quien tenga problemas menos con la suegra problemas con quien sea sabe que él puede cambiar los papeles que se ve cerrado aquí no el Señor cuando abre puertas no hay quien cierre bueno no sé si usted lo cree es que mire si es el mejor abogado por excelencia alguien Dios le estará hablando cuando a mí me entregaron la hoja fíjese la hoja de la cárcel me lo entregaron me dice la muchacha que fue y me dijo en inglés tú eres Rafael y dije yes yo no sé antes hablaba más inglés de veras por no practicarlo se me fue andamos buscando y dije yes y me dice oh me dice es que aquí alguien llegó un fax pero en inglés yo lo iba entendiendo pues si era en inglés yo lo entendí cuando hay necesidad tú entiendes por fe yes y me entregó un papel y me dice ya eres libre puedes irte es que yo creo en ese Dios y hermana hermano que estás en esta noche cualquier problema que estés atravesando cualquier problema sabe que hay un Dios más grande que ese problema cualquier problema pero sucedió algo curioso fíjese cuando yo me dieron ese papel de tan contento que iba lo perdí no sé donde quedó de verdad y digo señor bueno yo creo que fue el señor verdad no se lo voy a borrar porque pero él sabe porque él sabe yo no sé porque yo se lo enseñaba a mi hermano mire aquí está y hermano dijo quien te sacó Diosito de cariño le dice yo pero a Dios le dice Dios no Diosito Diosito me sacó ya estaba el Espíritu Santo ya estaba en mí porque ahí minqué le pedí perdón y él entró en mí y el que confiesa a Cristo entra el Espíritu Santo y te sea ya era de él como el eunuco dice si yo gozoso brincando de alegría ahora ha encontrado el verdadero gozo ahora ha encontrado el verdadero amor y ese amor es Cristo y los amigos dígense no hombre tú eres un tú vas a la iglesia vas a ir porque te gusta una muchacha no había ido a la iglesia ni sabía que había muchachas pero es que ya había entrado aquí el gozo y dice que Felipe siguió que aquel eunuco siguió su camino que hermano amargado gozoso ¿cuántos tienen gozo en esta noche? ¿por qué? mire pues que la gente no dice loco verdad tenemos problemas pero nosotros seguimos gozosos seguimos alegres ya le dije hermanos y en esta noche no sé cualquier situación que usted tenga sea de abogado lo que sea yo le tengo una buena noticia aquí hay un abogado por excelencia y ese abogado me ayudó y le quiere ayudar a usted hay un doctor ¿cómo se llama ese doctor? Cristo Jesús mire porque ya tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo quien nos va guiando dejémonos guiar por él vamos a culminar porque el tiempo se me fue una vez más el 40 pero Felipe se encontró en Azoto y pasando que hacía Felipe anunciaba el evangelio en todas que hermano las ciudades hasta que llegó a Cesarea ahí estaba ahí estaba hermanos concluyo solo esto fue poquito que él habla porque me faltó de Pedro Pedro le habló y fíjese que entonces en esto le quiero cerrar con esto de que cualquier problema que usted esté pasando déjeselo al Espíritu Santo amén déjeselo cualquier problema por eso le digo hermano esta es una enseñanza para la iglesia creemos en Dios o no creemos en Dios él lo va a hacer él lo va a hacer digo yo tengo esa fe de que fue tanto hermano a mí me rompieron la licencia que yo tenía y me dijo la muchacha ya puedes ir y sabe que hice fui a sacar la licencia y checaron mi récord y mi récord limpiecito es que usted no se alegra porque no pasa en usted yo si me alegro que es verdad es verdad dígame quien Dios no ha hecho Dios ha hecho un milagro en usted verdad usted le dice a mi hermana mira hermana Dios hizo un milagro ok pues como ella no lo recibió pues dice ok ah pero cuando lo recibe gloria a Dios Cristo me sanó quien la para es que el de Etiopía fue alabando al rey fue alabando y anunciando allá llegó y fundó una iglesia creo yo y predicó a Cristo por eso el que está en Cristo nadie lo va a parar ni los problemas ni la circunstancia ni migración nadie va a seguir alabando a su rey si o no hermanos póngase de pie guiados por el Espíritu Santo guiados por el guiados por el guiados por el Espíritu Santo Pedro también fue guiado por el Espíritu Santo y dijo el Espíritu a Pedro hoy vienen unos hombres a buscarte yo creo que Dios es excelente me ayudan con una alabanza y porque no le rendimos honor al Espíritu Santo hermano si el es una persona el trabaja el 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 está a favor de nosotros pero yo siempre le digo algo hermano cuando Dios hace un milagro no se olvide de el no seamos mal discúlpeme no seamos mal agradecidos hermanos no cuanta gente ha salido de la cárcel que Dios lo ha sacado fíjese o o no cuánto nos ha traído a este país hermano no se aleje de Dios dice que él no olvida lo que usted y yo le prometemos seamos agradecidos el de Etiopía el morenito siguió cantando al Señor el que ha guiado por el Espíritu fue arrebatado el que ha guiado por el Espíritu el Señor lo toma órale a Dios que le parece en esta noche tiene una petición órale a él usted la conoce hermano sea personal sea física o sea espiritual hable con él yo creo que que Dios quiere cambiar papeles en esta noche quiere hacer algo en su vida alguien alguien lo estará creyendo hermano adore a su Rey y empiece a orar usted conoce su petición usted conoce su petición usted conoce su petición usted conoce su petición y hable con él platique con él oh Espíritu Santo algo que hable del Espíritu habla del Espíritu pero especialmente me y